Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo una de estas recetitas sencillas, fáciles De estas que se hacen solas, sin necesidad de que estemos pendientes Voy a haceros un conejo al horno con unas patatitas Pero luego haremos una lioli, lo voy a hacer con la mini pimer Pero increíble Nuestra receta necesita estos ingredientes Aquí tengo medio conejo porque vamos a comer 3 y con medio conejo nos sobra Unos dientecitos de ajo Unas patatitas así pequeñitas, yo he puesto una por persona Vino blanco, aceite, sal y pimienta Tengo el horno encendido a 180 grados y es muy sencillo Voy a poner un poquito de aceite en la base de nuestra cazuela para el horno Y entonces, una forma en la que yo lo hago es Pongo sal y pimienta en la base de la fuente Sal y pimienta Encima, coloco la carne Esta ya la voy a poner así Para que la parte de aquí se mezcle Y vaya cogiendo tanto el aceite como la sal y la pimienta Ahora añadimos sal y pimienta Por la parte de arriba Esta parte menos que es para José Y este que es para mí, bastante más Pensad que las comidas con picante aceleran el metabolismo Así que no os paséis Pero que sepáis que se acelera el metabolismo Voy a marcar, o sea, les hago un cortecito que no llega hasta el final Los dientes de ajo Y esto ya va a gusto Si os gusta mucho el ajo Podéis poner una cabeza entera Las patatas están bien lavadas Yo les voy a dar así unos pinchaditos Y las vamos a meter en la fuente, tal cual Voy a poner una por persona Porque considero que con una está bien Ponemos vino blanco Tampoco me va a pasar Ya está Que quede nada Medio dedito de la fuente Y al horno Una hora, hora y veinte Dependiendo de la fuerza Yo lo tengo a 180 grados Cuando lleve media horita Yo le doy la vuelta Y vemos como va Listo Nos vemos en un ratito Bueno, pues una hora después Ya está hecha la comida Y ahora pues toca Servir Los platitos Mirad Que Pintaza Tiene Al final Comemos dos Ana No le apetecía Y ha decidido Que va a comer Un poquito de Crema de verduritas Porque se ve que le duele el estómago Pero que son nervios Así que Lo ponemos en dos platitos Y listo Una buena ensalada Y a comer Y mirad como quedan Estos dos platitos Que ricos Pues así es de sencillo Es hacer un conejito al horno La verdad es que No cuesta nada Mientras yo me he duchado Se ha hecho la cena Pues ya tenemos una receta más Espero que os haya gustado Que le deis al like Os suscribáis Que veáis los vídeos Porque sin vosotros Ya sabéis que no seríamos nada Un besito Nos vemos en el próximo vídeo Ser felices